¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial, el último día de mayo del dos mil veintitrés, hoy es miércoles treinta y uno de mayo, y al último día se acaba mayo, que rápido pasó, o sea, apenas estábamos celebrando el diez de mayo y ya estamos despidiendo mayo, y así sucesivamente, el tiempo pasa, pues, con una velocidad absoluta. Yo soy Alex Ruiz, bienvenidos a todos los que nos ven por Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como también los que nos ven en el mundo entero por, bueno, más bien dicho, en YouTube y en Facebook Live, en esa transmisión en vivo. A la gente que nos ve por cable en Charlotte y sus alrededores, gracias, Canal 811 por Espectrum, a Ian Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Los legisladores de Carolina del Norte han propuesto una ley que podría salvar a los sobrevivientes de violencia doméstica de más abusos. De esto nos habla Lilia Salgado. Pronto podría haber una nueva ayuda para sobrevivientes de violencia doméstica. La legislación pendiente aseguraría que los sobrevivientes no tengan que cargar con deudas causadas por sus abusadores. Ya es bastante difícil liberarse de un abusador, pero a menudo los sobrevivientes quedan con una gran deuda que no es suya. El proyecto de ley 561 de la Cámara cambiaría eso. El latigo de la minoría de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Terry Brown, está tratando de cambiar eso. Acaba de presentar un proyecto de ley que brinda protección financiera a los sobrevivientes. Esta legislación permitiría que las víctimas de violencia doméstica obtengan un recurso por cualquier deuda provocada por amenazas, influencia indebida a manos del abusador y permitiría que el prestamista pueda ingresar y recuperar este gasto contra el abusador, comentó Brown. La causa es personal para Brown, quien comenzó su carrera legal trabajando de forma gratuita representando a los sobrevivientes. Todavía hace al menos un caso al mes y ve de primera mano los efectos devastadores y a largo plazo que enfrentan los sobrevivientes. Obtienen una orden de protección ahora que tiene la distancia física entre usted y su abusador, pero lo único que usted no tiene es la parte financiera y lo sigue durante tanto tiempo, dijo Brown. No puedo obtener un apartamento, la deuda de la tarjeta de crédito, no poder conseguir un automóvil. Todos los aspectos persistentes de la violencia doméstica crean trastorno de estrés postraumático, por lo que siempre recuerda el abuso debido a la deuda con la que está cargando. El proyecto de ley obtuvo el apoyo bipartidista unánime en la Cámara y luego pasará al Senado para su votación. Si usted o un ser querido enfrenta violencia doméstica, hay ayuda disponible. Puede llamar a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 800-799-7233 o enviar un mensaje de texto con Start al 88-788. Los recursos de ayuda están disponibles tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, una caravana de patrullas y agentes motorizados acompañaron hasta la última morada al jefe de la policía de Charleston, Carolina del Sur. Luther Reynolds, líderes y capellanes hispanos hicieron presencia en los actos fúnebres realizados en la iglesia Ciscos Church de Montplassant. De esto nos habla Carlos Cárdenas, por supuesto, en estos momentos desde Carolina del Sur. ¿Qué tal? Cordial saludo desde la Ciudad Santa en Carolina del Sur. Ayer se realizaron los servicios fúnebres al fallecido jefe de la policía de Charleston, Luther Reynolds. De igual forma, se le rindió un tributo por su trabajo en vida. Líderes y capellanes hispanos participaron de esta ceremonia y de igual forma presentaron sus respetos a la familia. Para la comunidad hispana en el condado de Charleston, la partida del jefe de la policía, Luther Reynolds, fue muy lamentable. Capellanes que trabajaron de la mano del oficial recordaron a un servidor del orden capaz de enfrentar cualquier situación con serenidad y sabiduría. Él tuve la oportunidad de trabajar de cerca en los momentos del 2020 donde hubo varios disturbios aquí en la ciudad y estuve con él junto a mi supervisor Rich Robinson, el jefe de la capellanía. Estuve un par de horas trabajando de cerca con el Chief Reynolds y en medio de aquellos disturbios de aquí que hubo en Charleston. Pude ver un jefe de la policía muy equilibrado con una sabiduría enorme en manejar la situación que estaba pasando en Charleston. El pastor Spike Coleman fue de las pocas personas que logró hablar con Luther Reynolds antes de su partida. Describió cómo el jefe, aún hospitalizado, expresaba su preocupación por la comunidad. Y cuando entramos en su habitación, nos miró y nos preguntó, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los capellanos? ¿Cómo están sus familias? Fuimos ya para apoyarlo y a su familia y él estaba cuidándonos con mucho cariño, con mucho cariño. Y la única cosa que yo pudiera decir es, gracias, gracias Chief, te amo. Y él me miró y me dijo, te amo también mi hermano. Los actos solemnes para rendir un tributo a la vida del jefe de policía Ludo Reynolds se llevaron a cabo en la iglesia Siancox de Montplazan. Diferentes departamentos de policía de Low Country realizaron una caravana por diferentes calles de la Ciudad Santa. Definitivamente es una pérdida muy grande para nosotros. Pedimos a Dios que le dé mucha sabiduría a la persona que lo va a reemplazar. Y pues estaremos muy atentos a la nueva persona para tratar de colaborar en lo que podamos. Queremos pedir una oración para la familia. Definitivamente es un legado que nos deja. Un legado de amor y el querer ayudar a nuestra comunidad. Definitivamente Chief Reynolds va a ser muy recordado por nuestra ciudad. Bien, al final de los actos protocolarios, el cuerpo del jefe de la policía Ludo Reynolds fue cremado. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias, Carlos Cárdenas de Carolina del Sur por la información. Ahora regresamos a Carolina del Norte, donde el senador de este estado, Tom Tills, impulsa el proyecto de ley de marihuana medicinal, así como lo oye, marihuana medicinal en apoyo a la lucha contra el cáncer. El senador Bill Rabón, del condado de Brunswick, ha estado trabajando durante años en una medida que establece una estructura para que los pacientes con enfermedades graves y mortales puedan obtener cannabis y fumar o consumirlo legalmente para obtener alivio. Los opositores legislativos a la idea, menos que en años anteriores, pero aún un bloque significativo, argumentan que la marihuana puede provocar daños médicos, solo enmascara los síntomas y conduciría a legalizar el uso recreativo. El proyecto de ley permitiría a los médicos certificar por escrito que los beneficios para la salud del consumo de marihuana son parte de un paciente que superan los riesgos. Los pacientes con más de una docena de afecciones podrían calificar como cáncer, epilepsia, esclerosis lateral amiotrófica y trastorno de estrés postraumático, así como aquellos con enfermedades terminales o que reciben cuidados paliativos. Una comisión estatal propuesta otorgaría licencias a 10 entidades que cultivarían cannabis, lo procesarían y venderían, cada una con hasta ocho centros de venta. David Evans, director de North Carolina's Against Legalizing Marihuana, dijo que ha tenido cáncer tres veces y simpatiza con cualquier persona con una enfermedad grave. Los pacientes calificados que tengan al menos 21 años y sus cuidadores tendrían que recibir tarjetas de registro del Estado para comprar cannabis en un centro. 38 estados y el Distrito de Colombia permiten el uso médico de productos de cannabis, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, obviamente viéndolo de este punto de vista, si la marihuana va a ayudar para el cáncer, obviamente cualquiera dice que sí. Hay que ver y hay que darle seguimiento a esto, Dios quiera, porque de hecho durante años y años hemos sabido, todos tenemos el conocimiento que la marihuana ayuda a curar ciertas cosas. El problema aquí es el abuso que le damos nosotros los seres humanos. Pero bienvenido, si esto es para bienestar y para curar el cáncer. Vámonos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial, ya está con nosotros por acá Alejandra Gallardo, quien está lista para darnos la información de esta tarde, miércoles 31. Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la sala de redacción en Hola News Edición Especial. Hemos preparado la información de último momento y aquí se las presentamos. A medida que se acerca la fecha límite para votar sobre el plan de rezonificación propuesta por las escuelas de Charlotte Mecklenburg, las familias con niños directamente afectados han comenzado a tomar diferentes enfoques en su propuesta por el plan. Siete días antes de la reunión de la Junta Escolar del 6 de junio que se llevó a cabo la votación, más de 60 estudiantes padres y hermanos, formaron una cadena humana que se extendía desde el borde del campus de la escuela secundaria Alexander Graham y la vecina escuela secundaria Myers Park. Según el nuevo borrador, los estudiantes de Alexander Graham, que viven al sur de Fairview Road y al norte de Sharon View Road, Colony Road y Carmel Road, serían enviados a South Mecklenburg High para asistir a los grados 9 a 12. Esto sería alrededor de un cambio de 5 millas en la distancia. Un joven de 14 años ha sido acusado de asesinato en relación con un tiroteo mortal que ocurrió en noviembre de 2022, dijo la policía de Charlotte Mecklenburg. Cuando los oficiales del CMPB llegaron al lugar, localizaron a Quantarius Sturdivant, de 21 años, que sufría una herida de bala. Fue declarado muerto en la escena por Mecklenburg. Varios meses después, CMPD realizó un arresto con este caso de homicidio. Un hombre de 25 años robó una tienda de conveniencia del condado de York. Los agentes dijeron que usó una pistola del juego Nintendo Duck Hunt pintada con aerosol para cometer el crimen. Las autoridades atraparon rápidamente a David Joseph D'Alessandro después de que dijeron que robó 300 dólares en la tienda de conveniencia Sharon Quick Stop en York Street. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen muy buena tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Nosotros pasamos a una primera pausa comercial y ya volvemos hoy miércoles 31 de mayo. Feliz fin de mes. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de vueltas y al caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de potas y al caballo. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito. Tú eres babasoto. Friquitón. No, amor. Se te no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes hoy miércoles 31 de mayo, por supuesto, fin de mes. El Centro de Atención para Personas Mayores informa sobre el aumento de lesiones entre las personas mayores, especialmente las que no tienen hogar. Lilia Salgado. La noticia no las amplía. A medida que aumenta la cantidad de personas mayores que no tienen hogar, un centro médico local dijo que están viendo más lesiones en las personas mayores. Dicen que más personas mayores sufren caídas con datos de los CDC que muestran que el riesgo de lesionarse en una caída aumenta dramáticamente con la edad. Dedicator, señor Medical Center, dijo que ya existen disparidades de salud entre las personas mayores en nuestra área y el aumento en la cantidad de personas mayores que no tienen hogar hace que la brecha sea aún más amplia. De hecho, cuidamos a los pacientes que actualmente viven en los refugios y los vemos cada vez más a medida que aumentan los alquileres y la vivienda se vuelve inasequible, dijo la doctora Latoya Fulton, directora médica de Dedicator, señor Medical Center. Fulton dijo que las lesiones más comunes son las caídas y la deshidratación por estar expuesto al calor. Dijo también que las personas mayores son más frágiles y experimentan una lesión que podría cambiarles la vida. Podría causar una fractura de cadera y muchas veces si una persona mayor se rompe la cadera, por lo general no se recupera, comentó Fulton. Es por eso que ella dijo que están trabajando para ayudar a muchas personas mayores de 55 años a volver al camino correcto, tanto mental como físicamente. Fulton dijo que están dispuestos a trabajar con personas mayores, incluso sin seguro, todo con la esperanza de sacar a los que nos han cuidado. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. 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 Para para inaugurar una nueva vía verde a la que el público está invitado. La ciudad de Mackentonville abrirá la sesión más nueva de Carolina Trade Trial como parte de su celebración del Día de la Comunidad de Mackentonville el sábado 3 de junio. La celebración del sábado contará con camiones de comida, música en vivo, alquiler de kayak, una exhibición de fuegos artificiales, de pirotécnico y pintura al aire libre de artistas locales, anunció la ciudad. El evento que está abierto al público en general y es gratuito, comienza a las 4 pm en el Campanario Histórico en el centro de la ciudad con un corte de cinta para Farms, Jarns Family Trail y Mackentonville Greenway. Mackentonville da la bienvenida a cientos de miles de visitantes cada diciembre para disfrutar de la exhibición de luces navideñas. Y ahora empezaremos con el Día de la Comunidad de Mackentonville, que nos brinda otra oportunidad para reunirnos y celebrar las ofertas durante todo el año que la ciudad de Mackentonville tiene disponibles para sus residentes y visitantes. Mackentonville, dijo el alcalde Jim Robinette. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora pasamos a noticias internacionales. En México, un hombre que arrojó a un perrito a una cazuela de aceite hirviendo, así como lo oye, después de que ingresara a una carnicería y amenazara de muerte al dueño del establecimiento. Bueno, la encargada de seguridad a nivel federal, quien aseguró que ya hay una orden de arresto contra él, por supuesto da su punto de vista y tenemos la información desde la Ciudad de México con nuestro compañero Alejandro Roldán. En este video se ve como este sujeto de camisa azul sale de una carnicería y agarra a un perrito para después arrojarlo sin piedad a un contenedor donde se hierve aceite para cocer la carne. El perrito de nombre Benito, con solo meses de nacido, dura varios segundos atrapado. El encargado sale para rescatarlo, pero poco después falleció. Se sabe que el encargado de este local donde se vende carne en el Estado de México denunció que este sujeto entró al establecimiento armado para amenazarlo. Al parecer estaba bajo los influjos del alcohol y al salir para hacerle creer que iba en serio su amenaza, agarró al perrito y lo arrojó al contenedor de aceite hirviendo. Este video, que ha causado la indignación de millones de personas y se ha hecho viral en las redes sociales, llegó hasta Palacio Nacional donde la secretaria de Seguridad a nivel federal dijo que esta persona sería buscada por las autoridades locales y federales para que pague su crimen en prisión. Decirles que el delito es maltrato animal, por lo que podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión. El monstruo de Tecámaca, quien se le llama a este sujeto, fue detenido horas después por agentes de la Fiscalía del Estado de México. Aquí se observa el momento en que es arrestado y alguien le pega en la cabeza. Posteriormente es trasladado hasta la prisión, donde podría pasar más de seis años encerrado por haberle quitado la vida a Benito. El presidente de México también se refirió al respecto. Que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias Alejandro, de verdad, qué barbaridad, cómo hay gente loca, cómo se atreve este individuo a echar a un animal dentro de una cazuela hirviendo. O sea, que lo lleven preso y que esto sirva para que las personas también respetemos a los animales. Imagínese usted. Bueno, por otro lado, vamos a la pausa. Ya volvemos con más información. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquito, una moseta no. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a sordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News Edición Especial. Tenemos más noticias de Corte Internacional. Por cierto, un grupo de inmigrantes haitianos que se encontraban de nuevo durmiendo en un campamento provisional en las calles de México marcharon este lunes en esa capital, la capital mexicana, para exigir permisos de trabajo e instalaciones que les permitan vivir en condiciones dignas. Un grupo de inmigrantes haitianos que se encuentran de nuevo durmiendo en un campamento provisional en la calle marcharon en la capital mexicana para exigir permisos de trabajo e instalaciones que les permitan vivir en condiciones dignas. La asistencia fue poca y los organizadores aseguraron que esto se debe a que si todos abandonaban el campamento, temían que las autoridades desmantelaran la instalación, además de que apenas se destinaron dos agentes de tráfico para garantizar su seguridad durante la marcha. Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, habló del acto. Ellos deben buscar soluciones conjuntas de los tres niveles del gobierno sobre dicha situación. Cada día que pasa es el nombre de nuestro país, México, que está afectando a nivel internacional. Nosotros queremos la paz. Pese a que la Plaza Jordano Bruno fue desalojada por las autoridades hace cerca de dos meses y los migrantes trasladados a un albergue gubernamental en la Alcaldía de Tlahuac, en el sureste de la capital, el cierre temporal de este ha vuelto a convertir la plaza en un hervidero de migrantes haitianos. En ella actualmente sobreviven varios centenares de personas, muchos de ellos en grupos familiares con menores de edad, en una aglomeración de tiendas de campaña que se extienden hasta por las calles aledañas. El campamento está situado estratégicamente a pocos metros de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, institución con la que la mayoría de ellos tienen una cita pendiente para evaluar su solicitud de asilo y eventualmente conseguir un permiso que les permita trabajar en el país. Pues ahora sí que los hermanos haitianos están como nosotros aquí en Estados Unidos, pidiendo también por ser mejor tratados. Ahora sí que cada quien con su cada cual. No podemos juzgar cuando también nosotros no queremos que nos juzguen. Es una cadena en este mundo. Bueno, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este noticiero. Soy Alex Ruiz. Ah, no, no, todavía no tenemos deportes, capitán, productor. Claro, el capitán está entrando por acá. Yo ya me estoy despidiendo. Mi querido capitán, adelante. Concluyeron todos los torneos de Europa, los más importantes al menos y en este momento ya tenemos campeón en Gran Bretaña, que fue el Manchester City, campeón en España, Barcelona, el de Grecia, el equipo AEK de Grecia, campeón en Italia en el caso del Napoli, campeón en Alemania en el caso del Bayern y así nos podemos seguir. Lo más importante es que dentro de lo que cabe ya a nivel de clubes viene un partido que es el más trascendente, aunque en el papel pareciera ser que no tiene mayor complicación y es el que se va a llevar a cabo el 9 de junio allá en Turquía, entre Manchester City y el Inter de Milán. Todo el mundo, y me parece que de manera correcta hasta este momento, da como amplio favorito al Manchester City. Si el Inter logra esta orejona, este preciado trofeo, va a ser un verdadero milagro y si no un verdadero milagro, algo totalmente fuera de lo esperado. Como elemento que aporta mi argumento, que valga la poesía poco prosística, es el hecho de que las apuestas en este momento en las casas en Londres de apuestas y Las Vegas, hacen favorito a Manchester City 9 a 3, 9 a 2. Sí, esta es la distancia, pero al final del día los partidos se ganan en la cancha y será después del día 9 si decimos acertamos o no. Y si no acertamos, mire usted, no pasa nada, el sol sale el otro día. Mientras tanto, quédese. Gracias, capitán, yo lo estaba despidiendo antes, ahora sí me despido. Gracias, soy Alex Ruiz. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias.